Bienvenidos al Informativo Televilla por el canal 8 del Cabrero Operador Digital. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros a través del 315-8386-118 o visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook Informativo Televilla. Hoy, 6 de diciembre, damos inicio a las noticias. María Fabiola Cáceres Peña, Secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander, se refiere a las expectativas que tiene con la jornada de matriculatón que se realizó en la mañana de hoy en el Parque del Libertador. No, estamos muy contentos de verdad, porque han llegado bastantes padres de familia con sus niños, con la expectativa de tener un cupo y por supuesto los estamos atendiendo, los estamos acomodando en cada uno de los diferentes colegios que en este momento tienen oferta. Tenemos ahorita sin oferta tres colegios porque no hay las suficientes jaulas, pero de todas maneras tenemos el resto de colegios de Villalosario, que están recibiendo los niños y por eso los estamos matriculando allí. Han llegado aproximadamente 100 personas en procura de un cupo dentro de los establecimientos educativos, inclusive les estamos apartando cupos para aquellos padres que no tienen todas las condiciones necesarias para matricular. Por ejemplo, ahorita teníamos el caso de una niña que ya tiene siete años y nunca ha ido al colegio. Entonces la estamos recibiendo, recibiendo la información y por supuesto haciéndole posteriormente un examen de validación para ver en qué grado la vamos a ubicar. ¿Cuáles son los requisitos, doctora Fabián? No, pues les estamos pidiendo la identificación del alumno, los documentos de identidad de los padres y por supuesto las notas, pero si en tal caso estos jóvenes que llegan acá no tienen estos documentos, se les hace una prematrícula, se les recibe y se firma un compromiso para que en el transcurso de tres a seis meses puedan llegar esta documentación. ¿Están obligados los padres de familia a hacer algunos aportes o las matrículas totalmente gratis? No, la educación tiene gratuidad, es decir, nosotros no estamos solicitando ningún aporte en dinero para poder matricularlos. ¿Suficientes cupos? ¿Hay suficientes cupos? No, ahorita tenemos una limitante con el Colegio General Santander, La Frontera y el Colegio, bueno, y otro colegio de los de aquí de Villarreal, María Inmaculada, sin embargo ya estuvimos hablando con la Rectora y ella ya hizo su verificación y si va a tener unos cupos en primaria para ofertar, ella en este momento ya está llegando, pero todos los colegios de Villarreal, excepción del General Santander y el Megacolegio, La Frontera, están ofreciendo cupos hoy, en el día de hoy. Secretaria, destacar que esta actividad se está haciendo con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional. Sí, claro que sí, nosotros estamos hoy recibiendo el apoyo del Ministerio, tenemos funcionarios de cobertura del Ministerio de Educación Nacional, quienes están acá sirviéndonos de apoyo y por supuesto, siendo testigos de esta gran actividad que está haciendo el Gobernador de Norte de Santander en procura de atender todos estos niños que vienen de Venezuela, e inclusive algunos niños de acá, de Villarreal, Rosario, que no han podido tener acceso a un cupo. ¿Los niños venezolanos, los hijos venezolanos, tienen alguna prioridad para darle espera para la entrega de la documentación? Sí, claro que sí, precisamente lo decía anteriormente, estos niños van a tener un plazo de tres a seis meses para que lleguen toda la documentación que se les exige, y que les sirve al rector para promoverlos a otro grado, porque sin la identificación de estos niños, o sin la certificación de notas, o el examen de validación que se les haga a cada uno de ellos, no podemos ubicarlos en determinado grado.